¡Bien! Vamos ahora a la palabra del Señor. Tenga su Biblia por favor abierta en Mateo capítulo 11. Vamos a estudiar desde el versículo 22 hasta el 30 y continuaremos con el capítulo 12, desde el 1 hasta el 12. Repito Mateo capítulo 11, versículo 22 al 30 y capítulo 12, 1 al 12. Pastor Henry nos da lectura a la palabra del Señor. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón que para vosotros. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el Hade serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habrían permanecido hasta el día de hoy. Por tanto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma que para ti. En aquel tiempo respondiendo Jesús dijo, te alabo Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. Sí Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiere revelar. Vení a mí todo lo que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar. Lleva mi yugo sobre vosotros y aprended de mí que soy manso y humilde de corazón y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Oremos. Soberano Dios del cielo y de la tierra, te alabamos, te bendecimos. Señor ha llegado el momento de enseñar tu palabra, de sembrar la semilla en el corazón de nuestro radio oyente y televidente. Usa cada expositor, usa mi pastor Dr. Jaime Van Puerta con palabras de sabiduría, de gracia. Que nuestros corazones, Señor, se pongan allí chiquitico delante de tu presencia con temor y reverencia. Padre mío, a los televidentes, al cielito, al cielote, Padre mío, manifiéstate en una forma gloriosa. Te lo rogamos en el amoroso nombre de Jesús, el Salvador de toda la humanidad. Y nosotros los redimidos decimos. Amén. Hayes sobre las ciudades, impenitente. Hayes. Hay de ti, Bexayda. Hay de ti, Corazín. Y cuando Dios dice. Hay de los moradores de la tierra. Porque el diablo ha descendido a vosotros con gran ira, sabiendo que le queda poco tiempo. Cuando Dios dice. Ay, y es porque le duele el alma. Y le duele el alma porque Él sabe lo que vendrá sobre las ciudades, sobre los pueblos, sobre las aldeas, sobre la familia, sobre los hogares, sobre las personas. Impenitente. Impenitente. ¿Qué significa impenitente? Que no tiene pena cuando peca. Que no tiene pena. No se avergüenza cuando hace cosas malas. Hace cosas malas y no se avergüenza. Eso significa impenitente. Por eso aquí, al terminar los matutinos todos los días, con la autoridad que Dios nos ha dado, tomamos, amados hermanos, dominio sobre las naciones. Y les decimos, ya les hablamos bastante de Dios. Ahora vamos a mostrarnos penitente. Vamos a avergonzarnos delante de Dios. Por todas las cosas malas que hemos hecho y que seguimos haciendo. Porque no me vaya a decir que porque usted se entregó al Señor, ya usted no hace cosas malas. Mire que sí que las hace. Por eso todos los días tenemos que mostrarnos delante de Dios. ¿Cómo tenemos que mostrarnos delante de Dios todos los días, mi Henry? Con humildad, con temor y temblor. Penitentemente, penitentemente, con humildad, con mansedumbre, con las orejitas gachas como el conejo avergonzado. Señor, heme aquí, tal como soy. Un pobre pecador arrepentido. Aquí está este pobre pecador, Señor. Acuérdense, aquellos dos hombres que subieron al templo a orar. Y el uno, el uno no era penitente, el uno era impenitente. Y se quedó como una palmera, levantado, orgulloso como el pescuezo de una jirafa. Y oraba consigo. Oraba para adentro diciendo, Señor, te doy gracia que no soy como este que está aquí al lado mío. Y él oraba para adentro. Él no decía palabras. Estaba haciendo una oración mental, pero al lado de él estaba un pobrecito publicano, un tronco de ladrón, un malandro. Estaba un malandro al lado de él, orando. Mientras que el fariseo impenitente estaba de pie, orgullosamente, orando para adentro. Esa oración no llega al cielo. Esa oración rebota como si el techo fuera de bronce. Señor, te doy gracia que yo no soy como los otros hombres. No soy como este tronco de malandro que está aquí al lado mío. El pobrecito malandro. No se atrevía ni a levantar la cara delante de Dios. Estaba humilladito, humilladito. Así como oramos nosotros cuando recibimos la oración del pastor que entrevistamos. Nos humillamos, humilladito, humilladito. Yo me pongo las manos en la cabeza para recibir todos los días esa tremenda oración. Yo me pongo humilladito, humilladito para recibir esa oración. Hermano, el uno regresó justificado. El uno regresó perdonado, absuelto. Mientras que el otro regresó condenado. ¿Cuál crees tú que regresó justificado y perdonado, hermano Alí? Que estaba humillado, hermano. El que estaba penitente. El que tenía pena. Tenía vergüenza de haber pecado contra Dios. El que estaba humilladito. La Biblia dice que el que se humilla será enaltecido. Pero el que se enaltece será humillado. Aquí Jesucristo está mostrando su lamento por las ciudades impenitentes. Por las ciudades impenitentes, por los pueblos impenitentes, por las familias impenitentes, por los hombres y las mujeres impenitentes. Ayúdanos Dios para ser penitentes. Que nos dé vergüenza cuando pecamos, cuando ofendemos a nuestro cónyuge. Que si la mujer ofendió al marido, que si el marido ofendió a la mujer. Usted debe darle vergüenza que llamándose evangélico, llamándose discípulo de Jesucristo. Usted esté ofendiendo a su marido o el marido ofendiendo a la mujer o los hijos faltándole el respeto a los padres. Por eso el Señor dice, ay de ti Bexaida, ay de ti Corazín, ay de ti Fulano, ay de ti Sutano, ay de ti Venezuela. Ay de ti Colombia, cuando haces cosas malas y no te avergüenzas delante del Señor. Es una vergüenza mis amados hermanos, que en lugar de clamarle a Dios, hayan gente exclamándole a los brujos, a los hechiceros. Por eso, clamándole a los muñecos muertos, que no oyen, no ven, no caminan, no tienen movimiento en las manos ni en los pies. Esto debería darnos vergüenza, que en pleno siglo XXI, estemos nosotros como los fetichistas de la Edad Media. Por tanto, dice el Señor en el versículo 22, por tanto, os digo, ¿qué es lo que nos dice el Señor en el versículo 22, mi Juan? Os digo que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para vosotros. Para vosotras, las ciudades impenitentes, será más tolerable el castigo para Tiro y para Sidón, que para ustedes. Las ciudades que no se avergüenzan cuando están quemando caucho, cuando están poniendo miguelitos para que se volteen las motocicletas, poniendo alambre para que se corten el cuello, los pobrecitos motociclistas que andan trabajando. Eso se llama impenitencia. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el infierno serás abatida. Porque si en Sodoma se hubieran hecho los milagros que han sido hechos en ti, habría permanecido hasta el día de hoy. El día de hoy. Hay de ti, Capernaum. Tantos milagros que hizo Jesucristo en Capernaum. Y no se arrepintieron. ¿Cuántos milagros hizo el Salvador del mundo? Fue allí donde le bajaron el paralítico del techo. Fue allí donde el Señor sanó a la hija de Cairo. Fue allí, mis amados hermanos, donde agarró la mano de la madre, de la esposa de Pedro, la suegra, y la sanó con solo agarrarle la mano. Tantos milagros, pescas milagrosas, ahí en Capernaum, a orillas del mar de Galilea. Por tanto, os digo, versículo 24, este es mi último versículo. Dígalo conmigo, cielito, por tanto, os digo, que en el día del juicio, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Para la tierra de Sodoma, que para ti, que para ti, Capernaum, será más tolerable el castigo para la tierra de Sodoma. Sodoma, donde comenzó el pecado de la homosexualidad y el lesbianismo. Sodoma y Gomorra, que se hundieron 400 metros bajo el nivel del mar. Será más tolerable el castigo para esa tierra de los sodomitas y de las lesbianas. Será más tolerable el castigo para ellas que para ti, Capernaum, que para ti, fulano de tal, que para usted, pueblito o caserío que está embochinchado, haciendo cosas indebidas. Será más tolerable el castigo en el día del juicio que para esa gente, familia, motines, quemando, quemando la calle, quemando el asfalto. Todo eso es un pecado, mis amados hermanos. ¿Sabe usted cuánto cuesta tapar un hueco y que se ponga un poco de gente a quemar los cauchos en la calle? Eso es un pecado, pero un pecado muy grande. Arrancar una alcantarilla para que el pobrecito motorizado entra a la rueda y sale disparado, y se enucca y se mata, será más tolerable el castigo para Sodoma, para Gomorra, que para usted que anda embochinchado en tumulto. Eso no le agrada al Señor. Levanta la mano, Cielito, vía conmigo, Dios mío. Dios mío. Ayúdanos. Ayúdanos. Para ser penitentes. Para ser penitentes. Para avergonzarnos. Para avergonzarnos. Cuando hacemos lo malo. Cuando hacemos lo malo. Que no seamos irresponsables. Que no seamos irresponsables. Que sintamos vergüenza. Que sintamos vergüenza. Por pecar contra Ti. Por pecar contra Ti. Por ofendernos los unos a los otros. Por ofendernos los unos a los otros. Dios mío. Dios mío. Ayúdanos. Que cada día. Que cada día. Que vivamos penitentemente. Que vivamos penitentemente. Delante de Ti. Delante. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén, amén, ¿estás de acuerdo, Cielito? Amén, amén, amén La indiferencia, uno de los pecados más increíblemente que nosotros vemos en las personas Sodoma y Gomorra no tuvieron la oportunidad que tiene hoy Guanare y todo el mundo A través del poderoso evangelio del Señor Y la indiferencia de los hombres viendo milagros y maravillas a través de televisión y a través de la radio Lo pueden oír, no hay ninguna cosa escondida, ustedes lo ven vivo y en directo Y aquellas personas se arrepintieron como aquel hombre que fue allá al templo y decía Señor, sé propicio para mi pecador, a venir humildemente a los pies del Señor Luego entramos al versículo 25 del mismo capítulo 11 del evangelio de Mateo Y dice, en aquel tiempo respondiendo Jesús dijo Padre te alabo, Señor del cielo y de la tierra Una especie de oración, de alabanza de nuestro Señor Jesús Algunas preguntas le habían hecho, pero él levantó sus manos y comenzó a alabar a Dios ¿Sabe que Jesús vino a la tierra para enseñarnos la manera de comunicarnos con Dios? Porque él dijo, las cosas que yo hago, ustedes también las hagan porque yo voy al Padre Disipular significa enseñar, decirle a la gente cómo deben hacer las cosas Y aquí vemos una actitud sencilla de Jesús, el Salvador del mundo Hablando con el Padre que está en los cielos Y en pleno siglo XXI, todavía las personas no saben ni a quién se van a dirigir Piden a la patica de un conejo, piden a la luna, piden a las estrellas Piden a ídolos que tienen ojos y no ven, que tienen oído y no oyen Jesús nos enseña de una manera sencilla Igualmente en la oración del Padre Nuestro Nos dice Padre Nuestro que está en los cielos La necesidad del hombre de comunicarse con su Creador No un Dios pequeño, sino un Dios grande Que hizo la luna, las estrellas y todo permanece en perfecta armonía Y Jesús le daba y dice Te alabo Padre Señor del cielo y de la tierra Porque escondiste estas cosas de los sabios y las entendido Y las revelaste a los niños Si Padre porque así te agradó El Señor no está, nuestro Padre no está siendo acepción de personas Porque la gente sabia y entendida Saben de física, saben de química, saben de astronomía Saben de todo lo que pueda suceder Pero no conocen y no quieren entrar a la humildad de la palabra del Señor En esa sencillez como lo hacen los niños Al Padre Eterno se lo esconde por la necedad de ellos Como le dijo Pablo a los corintios Que a Dios le agradó salvar a los creyentes Por la locura de la predicación Es inconcebible que un hombre siendo el Hijo de Dios Creador del Universo haya venido a la tierra En una forma humana, el hombre sabio El hombre entendido que entiende todo No entiende esas cosas Porque nosotros tenemos que tener como lo dice la escritura Como un niño Jesús estaba con la multitud Y llamando a un niño Dijo el que no fuere como un niño No entrará en el reino de los cielos Y que nos enseñaba Jesús esto Que los niños necesitan protección La gente sabia porque tienen un título Y que tienen bastante dinero No vienen a Dios porque no tienen necesidad de ello Pero el niño se acerca a papá o se acerca a mamá Por un consejo Cuando hay frío Cuando los terremotos Cuando hay relámpago El niño sale corriendo A ponerse en los brazos de papá y mamá Lo que papá y mamá les dice Ellos totalmente lo creen No se acuerda usted cuando muchas veces Usted llegaba y lo asustaba a papá y mamá Metiéndole una mentira Lo asustaba y le decía Allí viene el coco Ahí viene el coco Y usted salía corriendo Y se metía en los brazos de papá y de mamá Porque sabía que papá y mamá Le estaba diciendo la verdad Al Padre Eterno le agradó Que los niños sencillos Que no saben química Que no saben física También entendieran Que hay un Dios de amor De misericordia Que murió por ellos En la cruz del Calvario Un Dios que los va a resucitar Cuando Él venga con poder y gloria Unos niños que creen que Él vendrá Y nos llevará a vivir eternamente Y para siempre En la presencia del Señor Así le agradó a mi Padre A nosotros los niños que creemos Que todo lo que hacemos Y como dice el versículo Que nosotros nos ocupa en este año Nuestro versículo lema Hijo tú siempre estás conmigo Y todas mis cosas son tuyas ¿Por qué? Porque dice el versículo 27 Todas las cosas me fueron entregadas Por mi Padre Y nadie conoce al Hijo Sino el Padre Ni al Padre conoce a alguno Sino al Hijo Y a quien al Hijo Le quiere revelar Que nos enseña Que la única manera De tener comunión Y recibir revelación Es a través de Jesucristo El Salvador del mundo Quiere conocer al Padre Quiere conocer al Dios Eterno Tiene que conocer al Hijo Porque el que quiera conocer al Hijo Conoce al Padre Esa es una forma sencilla A través de la palabra De entender Que así le agradó al Padre De que a través de Jesucristo Tengamos salvación Y vida eterna Gloria al Señor Estamos en Mateos Me toca el capítulo 12 Versículo 1 y 2 Los discípulos recogen el trigo En el día de reposo Gloria al Señor Dice el versículo 1 Dice En aquel tiempo iba Jesús Por los sembrados En un día de reposo Y sus discípulos tuvieron hambre Y comenzaron a arrancar espigas Y a comer Viéndolos Los fariseos Le dijeron He aquí Tus discípulos Hacen Lo que no es lícito Hacer en el día de reposo Gloria al Señor Aquí empieza el Señor Jesucristo Andar por los campos Vemos que era un día de reposo Vemos que el Señor Jesucristo No le importaba que fuera día de reposo Era el momento de salir Era el momento De predicar la palabra del Señor Era el momento Gloria al Señor Que si había comida No había Ellos salieron Porque aquí demuestra Que ellos no cargaban nada Para el camino Ellos salieron Esperando Que Dios les proviera algo Pero los discípulos En el camino Les dio hambre Dice la palabra del Señor Y empezaron A recoger espigas En aquel lugar Pero para que recogían espigas Para ellos comer Porque tenían hambre Gloria al Señor Jesucristo Pero el Señor No se los prohibió El Señor los dejó quietos Que ellos comieran Que ellos disfrutaran De aquello Pero allí estaban Los fariseos Los fariseos Estaban Juntamente Con ellos Siempre Dentro del pueblo De Dios Siempre van a ver Este tipo de gente Allí estaban Aquellas personas Que no dejan Que los demás Avancen Que no dejan Que los demás Crezcan Que los demás Sigan el evangelio Aquellos fariseos Empezaron a decirle Al Señor Epa mira Hay 39 categorías Que se han hecho Y una de ellas Es que ellos No pueden trabajar En el día De reposo Pero el Señor Les dijo Es que ellos No están trabajando Ellos están haciendo Algo Que tienen hambre Y tienen que comer Gloria al Señor Jesucristo Empieza a explicarle A los fariseos Que era lo que Estaban haciendo Porque Porque lo estaban Inculpando De que estaban Incumpliendo La ley Gloria al Señor Y ellos solamente Estaban comiendo Hay una parte De la Biblia Donde dice Gloria al Señor Que cuando una persona Tiene hambre Y llega a un lugar Y puede comer Llenar su vientre Pero no puede llevar Porque ahí se pone Que está robando Gloria al Señor Una vez me pasó a mí Voy a contar Este testimonio Llegué a una parte Andaba pescando En el río Y me perdí En el monte Y salí Donde estaba Un lechosal Y veo Un poco Lechosas maduritas Allí Y me llegó Ese versículo Que yo podía comer Pero no podía llevar Pero me daba miedo Dije Me pongo a comer Lechosa aquí Aquí en Guanare Que hay tantos ladrones Entonces van a pensar Que soy yo Que me estoy robando Las lechosas No me pude comer Una lechosa Estaba perdida Era como las 3 de la tarde Y conseguí eso Pero eso es lo que pasa Aquí esta gente Empezaron a comer No importa que anduvieran Los fariseos Andaban con el Rey De Reyes Y Señor De Señores Cuando uno anda Con el Señor Uno no le da temor Uno no le da miedo Porque anda con el Señor Ellos empezaron a comer Tranquilamente Porque andaban Con el Señor Jesucristo Que Dios les bendiga Y que Dios les guarde Gloria a Dios Dios les bendiga Me corresponde el versículo 3 y 4 del capítulo 12 Dice así Pero él les dijo No Habéis leído Lo que hizo David Cuando él Y los que con él Estaban Tuvieron hambre Como entró En la casa De Dios Y comió Los panes De la Proposición Que no le era lícito Comer Ni a él Ni a los que con él Estaban Sino solamente A los Sacerdotes Vemos aquí Mis amados hermanos Y amigos que nos oyen Que siempre La obra del Señor Siempre tiene Una contrariedad Y estos Hombres Fariseos Aquí estaban Haciéndole la contraria Al Señor Jesucristo ¿Por qué? Porque eso Lo hace el enemigo Jesucristo Sabemos que es el camino Es la verdad Pero siempre hay uno Detrás Que trata Detrás Disversar Las cosas Aquí vemos que los apóstoles Tenían hambre Y recogían espigas Para saciar Su hambre Y ellos Llegaron y le dijeron No estás viendo Que es día de sábado Y que para ellos No les es permitido Entonces Él les hace la pregunta Le dice ¿No has leído? Le dije El versículo 3 dice Dice Pero Él les dijo No has No habéis leído Lo que hizo Lo que hizo David Cuando él Y los que con él Andaban Tuvieron hambre ¿Qué fue lo que hicieron ellos? Bueno Le pidieron El pan Al sacerdote El pan común Que se podía comer Le dijo No tienes pan por ahí Le dice David Él dice No No hay pan común Solamente hay el pan sagrado Que solamente lo pueden comer Los sacerdotes Entonces Él les dijo No saca por ahí Y les dio el pan Esto quiere decir Que fue un momento Apropiado La gracia de Dios Estaba aquí Y que ese momento Pudieron hacerlos Ellos Comiendo el pan De la proposición Que no era lícito Para ellos Pero en ese momento Se llegó Y fue así Que Dios les bendiga Gloria al Señor Bueno que Dios me les bendiga Me corresponde el versículo 5 y 6 Y dice No habéis leído En la ley Como en el día de reposo Los sacerdotes En el templo Profanan El día de reposo Y son sin culpa Pues O digo Que uno mayor Que el templo Está Aquí Estamos viendo Jesucristo Enseñándole A los fariseos Enseñándole A esta gente Que religiosos Cuidadores De la ley Y que Más bien Se pasaban En cuidar Porque hacían Cosas Que Tremendamente Fuertes Y Ahora vemos A Jesucristo Enseñándoles Y explicándoles Esto Explicándoles Acerca Que cuando Los sacerdotes Trabajaban En el día De reposo Trabajaban En pro De La adoración Para hacer Que la gente Llegase Al templo Y diesen Sus sacrificios Pues Ellos Trabajaban En el día De reposo No era Lícito Trabajar Pero a los sacerdotes Se les Permitía Trabajar En pro De la adoración A Dios Para que la gente Fuesen al templo Y adorasen A Dios Ahora Él le dice Si ellos Trabajaban En pro De hacer Cara a la gente Hacia el templo En que la gente Viniesen Al templo Adorar a Dios Es aquí Uno mayor Que el templo Si ellos Trabajaban Pues yo También Trabajo En el día De reposo Para hacer Que la gente Se acerquen A Dios Eso era El propósito De Jesucristo Acercar A la gente Hacia Dios Unir Era el puente O es el puente Para que el pueblo Para que el mundo Entero Venga Hacia Dios Y él Por eso En este día De reposo Él se pone A trabajar Y le da Alimentación A sus discípulos No solamente Le da alimentación Sino que sana A los enfermos Mire Jesucristo El día de reposo Hizo tantas Cosas Maravillosas Sanó A una Viuda Que estaba Encorvada Mire Y que En ese día De reposo Pues hizo tantos Milagros Y ellos Le criticaban Pero Jesucristo Los enfrenta Con la realidad Y les dice Mire yo Si ellos En ese día De reposo Hicieron tantas Cosas Para que el pueblo Se acercase a Dios Pues yo Esto lo hago En este día De reposo Para que el pueblo Se acerque a Dios También Que maravilloso Es que cuando Nosotros Como siervos De Jesucristo No estamos mirando Otras cosas Que podamos Hacer Para acercar Al pueblo De Dios Sino que miremos La oportunidad La oportunidad Que Dios nos brinda Para nosotros Que hacer Que el pueblo Que el mundo Entero Se acerque Jesucristo No mirando Esfuerzo No mirando Escatimando Que hoy es día De reposo Que hoy es día Como algunas religiones Que el día Sábado Pues no mueven Una mano No hacen nada Y que si hay algún Enfermo No le tienden La mano Si hay alguna persona Que ayudar No lo ayudan Por cuestión Del día de reposo Pues es un momento Propicio Para que Abramos los ojos Abran los ojos Y entiendan Que el Jesucristo Que nosotros Te estamos predicando Querido amigo Es el Cristo De las oportunidades El Cristo Que te ofrece La salvación El Cristo Que está Ha venido A este mundo Para abrirte Oportunidades Para que entres Al reino De los cielos El propósito De Jesucristo Es de salvar Tu vida Es de Darte la oportunidad De que abras Tu corazón Y entienda Que solamente En él Encontramos vida eterna Y que no hay No hay Tabú Para aceptar A Cristo O para Recibir Esa gran oportunidad De salvación Cristo es la salvación Y hoy Te la ofrece A ti Querido amigo Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Bien Que Dios nos bendiga En esta mañana Me corresponde El versículo 7 Y el 8 Dice de la siguiente manera Y si supieses Que significa misericordia Quiero Y no sacrificio No condenaríais A los inocentes Porque el hijo Del hombre Es señor Del día de reposo Entendemos acá La palabra clara El propósito De Jesucristo A la tierra Jesucristo viene Con un propósito Y es de salvar A la humanidad Aquí vemos A los fariseos Interrogando a Jesucristo Quizá porque Los discípulos Estaban recogiendo En el día de reposo Pero aquí Jesucristo le enseña Una poderosa palabra Y le dice Que el es dueño Del día de reposo Nosotros como iglesia Debemos entender Que tenemos un rey De reyes Y señor De señores Que pelea por nosotros Y que el es dueño Del día de reposo Dice acá Y si supiese ¿Qué significa misericordia? Él le quiere enseñar Aquí a los fariseos Que aprendan ¿Qué significa misericordia? Porque Jesucristo Es un Dios de misericordia Él viene para Extender la mano Al drogadicta Para extender la mano A la prostituta A todo aquel Que está perdido Eso era lo que Esas personas No entendían En ese momento A que Jesucristo Había venido a la tierra Por eso era que Le hacían la contraria A Jesucristo Por eso era que Ellos se sentían Ofendidos Amado amigo Por eso en esta Preciosa mañana Nosotros te estamos Predicando este evangelio Mostrándote a un Jesucristo De misericordia Para que usted Venga a los pies De Cristo Que triste Y que lamentable Es en nuestra Venezuela Como se está perdiendo La humanidad Los jóvenes Se están perdiendo Porque no están Escuchando la voz De Jesucristo Sería bueno Que usted en esta Preciosa mañana Escuchara La palabra de Dios A través de estos matutinos Y la recibiera Recibiera a Jesucristo De misericordia Que nosotros te estamos Predicando Que Dios te bendiga Y que Dios te guarde Vamos ahora Al estudio final Nos preparamos Para recibir La conclusión Del día de hoy Después de un matutino Tan hermoso Tan lleno De presencia Divina El doctor Puertas Está listo Para presentarle A todos ustedes La conclusión Que hoy será En el evangelio Según San Juan Capítulo 16 Estaremos estudiando El versículo 32 Y 33 Prepárese Para recibir Cosas maravillosas De Dios A través de esta Conclusión Tenemos a nuestro hermano Henry Aldana Quien nos va a dar lectura A la palabra del Señor He aquí La hora viene Y ha venido Ya En que seréis Esparcido Cada uno Por su lado Y me dejaréis Solo Mas no estoy Solo Porque el Padre Está conmigo Estas cosas Os he hablado Para que en mí Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción Pero confiad Yo he vencido Al mundo Oremos Padre nuestro Que estás en los cielos Santificado sea tu nombre Ha llegado el momento De la conclusión Del matutino Correspondiente Al día de hoy Te presento Señora mi pastor Doctor Jaime Van Puerta Que va a llevar la palabra Señor Palabra de sabiduría De ciencia Prepara nuestros corazones Para recibir esta palabra En toda plenitud Te lo ruego Padre eterno En el amoroso nombre De mi Señor Y Salvador Nosotros tu pueblo Decimos Amén Toda la gloria Sea para el Señor Estamos estudiando El Evangelio Según San Juan Capítulo 16 Ahora el título es Yo he venido Al mundo Como quien dice Ustedes no están solos Yo estoy con ustedes Yo he venido Al mundo Pero no con los brazos Cruzados No Él vino Mis amados hermanos A servir La Biblia dice Que el Hijo del Hombre No vino para ser servido Sino a servir Y una parte del servicio Es pelear Nuestras batallas Defendernos Él está para dar la cara Por nosotros En el versículo En el versículo 32 Jesucristo dice He aquí La hora viene Oigan esto He aquí La hora viene Y ha venido Ya Ya estamos En la hora En la hora difícil Oigan esto En que seréis Esparcidos Cada uno Por su lado Y me dejaré Solo Ah pero yo no estoy Solo Oiga bien Yo no estoy Solo Porque el Padre Está Conmigo Todo el mundo Lo veía Que andaba solo Pero él no estaba Solo Porque él está En el Padre Y el Padre Está dentro De él Así también Nosotros No estamos Solo Él ha dicho En su palabra Donde quiera Que dos o tres De vosotros Se congreguen En mi nombre Allí estoy yo En medio De ellos Pero que significa En medio de ellos No es que yo estoy aquí Tú estás allá Y el Señor Está parado Como una vela Prendida En medio de nosotros Dos No Es que si yo estoy Reunido contigo El Señor Está dentro De ti Y el Señor Está dentro De mí Por eso La reunión Entre los creyentes Siempre es una fiesta A nivel Universal La fiesta De nosotros Se proyecta Hasta la eternidad Jesucristo Los está preparando Él les dice Viene la hora Y ya Ya la hora Llegó Se acercaba La hora En que él Iba a ser Amarrado Apresado Golpeado Lo iban a coronar Con espina Lo iban a montar En un madero Le iban a clavar Las manos Le iban a clavar Los pies Le iban a desnudar De su ropa Le iban a traspasar El costado Cuando todos Lo iban a abandonar Jesucristo Sabe todo Él sabe El pasado Y el futuro Desde la eternidad Hasta la eternidad Sucedió O no sucedió Claro Que sucedió Cuando el Señor Jesucristo Amado Hermanos Fue apresado Pedro Quiso defenderlo Sacó su machete Viejo Que tenía En la cintura Le dio Un solo Planazo Al ayudante Del sumo sacerdote Le cortó La espada Le cortó La oreja Él pensaba Que esa Era la manera De defender Al Señor Jesucristo Le dijo Guarda tu espada En su vaina Guarda otra vez Ese machete Viejo Que no es Con ejército Ni con fuerza Sino con el poder Del Espíritu Santo Le pegó La oreja Al ayudante Del sumo sacerdote Y se entregó Voluntariamente Todos lo abandonaron Mis amados hermanos Dice la Biblia Que miraban Estas cosas Las miraban Desde lejos Desde lejos Estaban mirando Desde lejos Para que no Los agarraran A ellos también Para que no Los apresaran A ellos también Ya Jesucristo Lo había Profetizado Viene la hora Y ahora es En que todos Seréis esparcidos Cada uno Por su lado Y ustedes Me van a dejar Solo Ah pero yo No estoy Solo Porque el Padre Está conmigo Y sabe Porque el Padre Está conmigo Porque yo Hago Siempre Lo que a Él le agrada Cuando todos Lo abandonaron Mis amados hermanos El Señor Sabía Que no Estaba Solo Como tampoco Estaba solo Nuestro hermano Daniel Cuando lo Arrojaron Al foso De los leones Allí estaba El Señor Con él Nos dice La Biblia Que el ángel De Jehová Tapó la boca De los leones Para que no Le hicieran Daño A Daniel Y pasó Toda la noche En el foso De los leones Pero no Le tocaron Ni un dedo Al día Siguiente Cuando el Rey Mandó A sacar A Daniel De allí Del foso De los leones Él dijo Traigan ahora A todos Los que acusaron A Daniel A ellos Creían Que era Que los iban A condecorar Y que vengan Con la familia Claro que si Me van a condecorar Me llevo Mi esposa Me llevo Mis hijos Y hasta los vecinos La suegra Me los llevo Conmigo Pero no era Para honrarlos Fue para Arrojarlos En el mismo Foso Donde estaba Daniel Y el rey Le dijo El Dios De Daniel Lo libró A él Ahora vamos A ver Quien los libra A ustedes Ellos tenían Sus santos Ellos tenían La fe En los demonios Todos fueron Destrozados 120 sátrapas Enemigos De Daniel Fueron Destrozados Y como es que Los demonios No se comieron Al solito Daniel Tenían hambre Pero no le hicieron Daño Porque el ángel De Jehová Campa Alrededor De los que Le temen Y los defiende Bendito sea Dios Tampoco Estaba solo Nuestro hermano Sadrach Mesay Y Abednego Cuando los arrojaron En el horno De fuego Dice la Biblia Que cuando el rey Nabucodonosor Vino En lugar de tres Había cuatro Y el cuarto Estaba vestido Con ropa Resplandeciente Y se paseaban Dentro del horno La candela No les hizo daño Porque El Señor Está con nosotros Todos los días Hasta el fin Del mundo Versículo 33 Estas cosas Os he hablado Para que nos ha hablado Estas cosas Diga conmigo Para que en mi Tengáis paz Para que en mi Tengáis paz En el mundo Tendréis aflicción En el mundo Tendréis aflicción Pero confiar Pero confiar Yo He vencido He vencido Al mundo No engañemos a la gente Diciéndole Venga Entréguese al Señor Para que usted Tenga una vida Feliz Para que usted Tenga una vida En medio de rosas No En medio de las rosas Están las espinas Pero la mano Ensangrentada De Jesucristo Está alrededor De nosotros Para que esas espinas No nos hagan daño El diablo Es como un león Pintado en una pared Abre la boca grande Pero no te hará daño Porque el que está Con nosotros Es mayor Que el que está En el mundo No estamos solos Por eso el salmista David dijo Aunque mi padre Y mi madre Me dejaren Jehová Con todo Me recogerá Se va papá Se va mamá Se van los hermanos Se va el cónyuge Se van los hijos Se van los amigos Pero Jesucristo Está con nosotros Todos los días Hasta el fin del mundo He aquí Yo estoy con vosotros Dijo el Señor Diga conmigo Todos los días Todos los días Hasta el fin del mundo Hasta el fin del mundo Como el mundo No ha terminado El Señor Sigue a nuestro lado Hoy Mañana Y siempre Si esta es Tu confianza No tenemos Nada que temer Porque el que está Con nosotros Es mayor Que el que está En el mundo Estás de acuerdo Cielito Amén Gloria a Dios 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 Me corresponde El 26 En aquel día Pediréis en mi nombre Y no Os digo Que yo rogaré Al Padre Por vosotros Hermano Nosotros le pedimos Al Señor Y hoy en día Nos habla Que hoy es Ese día Que debemos Pedirle Y rogarle Al Señor Hoy día El Señor Me dice Que cuente Las maravillas Que el Señor Hace Nosotros no somos Yo-Yo Para hablar De nosotros Pero hoy El Señor Me hace sentir Que cuente esto Yo soy nueva Creyente Hermanos Como muchos No saben Bueno Un día Estaba pasando Meses Cuando me entregué Por una aflicción Tremenda Hermanos No sabían Yo no hallaba Que hacer Nueva creyente Bueno Este El diablo Se presenta De muchas maneras Muchos piensan Que con colita Que con orejita Con cachito No hermano El diablo Se presenta De muchas maneras Yo me agarré Del Señor Empecé a orarle Al Señor Y allí estaba El diablo También Este Diciéndome Este Deja la iglesia Yo tengo todo Yo te doy todo No te hará falta nada Y yo dije No Señor Yo te acepté Fue a ti Para atrás Ni para peinarme Señor Y yo pasaba Por mi aflicción sola Una madrugada Le pedí al Señor Y le hice una pregunta Hermano Yo estaba viendo Los matutinos Estaba viendo Los matutinos La reposición En la noche Y esa pregunta Que yo le hice Al Señor Tuve la respuesta Yo tuve la respuesta Por medio del hermano Juan Van Él dijo Aquí hay palabra De Dios Para esta mañana Y así fue Señor A mí me tomó El Espíritu Santo En mi habitación Donde yo estaba Y mi hija Me preguntaba ¿Por qué lloras Mami? ¿Por qué lloras? Yo si sabía Que esa respuesta Era para mi hermano Aquí dice Que nosotros Los hijos de Dios Gloria a Dios Los hijos de Dios Hermanos Si le somos fiel Al Señor El Señor Responderá A nosotros Hermanos Mis ojos Pondré En los fieles De la tierra Para que anden Conmigo El que esté En el camino De la perfección Nada le faltará Y así Yo tomé Esa palabra Para mí El Señor Le bendiga Y el Señor Les guarda Ponga la mano Sobre su corazón Ahora vamos A entregarnos A todos 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 Al Señor Jesucristo Incline su cabeza Conmigo Y vamos A orar Esta es La oración Del penitente Diga conmigo Dios mío Dios mío Dígalo fuerte Dios mío Dios mío En este momento En este momento Me confieso Pecador Me confieso Pecador Yo sé Que he pecado Yo sé Que he pecado Y he vivido Lejos de Dios Yo soy culpable Yo soy culpable De la muerte De Cristo Era yo Quien debía morir Era yo Quien debía morir Por todos mis pecados Por todos mis pecados Él ocupó mi lugar Él ocupó mi lugar Para salvar mi alma Para salvar mi alma Él murió por mí Él murió por mí En la cruz del Calvario Él fue sepultado Él fue sepultado Resucitó el tercer día Resucitó el tercer día Para darnos Para darnos Vida eterna Él subió a los cielos Él subió a los cielos Él está preparando un lugar Él está preparando un lugar Él está preparando un lugar Para nosotros Para nosotros Yo confieso con mi boca Yo confieso con mi boca Que Jesús Que Jesús Es el Hijo de Dios Es el Hijo de Dios Que vino a este mundo Que vino a este mundo A buscar y salvar A buscar y salvar Lo que se había perdido Lo que se había perdido Yo estaba perdido Yo estaba perdido Jesús me encontró Jesús me encontró Yo abro la puerta De mi corazón Yo abro la puerta De mi corazón Para recibirte a ti Para recibirte a ti Bienvenido Jesús Bienvenido Jesús Lava todos mis pecados Lava todos mis pecados Con tu sangre Con tu sangre Yo te recibo Yo te recibo Como mi Salvador Como mi Salvador Santo Hijo de Dios Santo Hijo de Dios Quédate en mi corazón Entre en mi corazón Para siempre Salva mi alma Yo no quiero perderme En ese infierno terrible Yo quiero ir al cielo Y vivir contigo Más allá de las estrellas Más allá del sol En las calles de oro En la nueva Jerusalén Jerusalén, Señor Jesús, salva a mi familia, salva a mis amigos, escribe mi nombre en el libro de la vida, injértame en la familia de Dios, recibeme como tu hijo, para siempre, dame el gozo de la salvación, oh gloria a Dios, yo te recibo Dios mío, como mi padre, para siempre, soy tuyo Señor, que no sepa el mundo entero, soy de Cristo, y no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios, para salvación, de todo el que cree, soy salvo, tengo la vida eterna, tengo a Cristo, aquí en mi corazón, para siempre, oh gloria a Dios, amén, y amén.